Fundamentalmente quiero agradecerles nuevamente la presencia y creo que es fundamental, queremos darle la posibilidad de que se generen realmente propuestas y yo creo que, insisto en esto también, el compromiso de los organismos públicos que están presentes como hoy, están presentes ustedes acá, para que eso es fundamental. La presencia de la provincia sin duda nos indica la responsabilidad y justamente la priorización que está de la provincia a resolver algunas problemáticas que tenemos con nuestro río Chucacharabas y, bueno, sin duda, estamos todos dispuestos a trabajar. Nosotros aportamos el conocimiento técnico, ustedes aportamos también en su área directiva de conocimiento y considerar el tema social que sin duda nos simbólica. Gracias.